Miento de Wendell y Bautista y lo bailó con Swing Es ponchado Hilliard, segundo out Ponchao, esto está Buen promedio colectivo, batazo para el centerfield La bola pica delante de Sócrates Brito, hay sencillo para acabar Tsunami, viene con su oferta, lo bailó con Swing Esta le llegó a 97 millas y localizada arriba Difícil de golpearla para terminar la entrada El picheo, lo perdió, cuarta mala para Dani Santana El país en el pueblo se convierte en un play Banca Reservas activó la pelota, Banca Reservas, el banco oficial Línea sobre la cabeza del short de Heath, allá a la corta Junior Lake Segundo hit de las águilas, Heath Tsunami, una ola de limpieza Patazo corto, le está buscando el shotgun, salto no puede, la pelota pica Viene cortando Sócrates Brito, es sencillo para Peña, se llena las bases Heath Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami Este año la pelota vuelve más fuerte Patazo fuerte por tercera, no pudo el tercer avance La bola sigue todas las rayas, nota Santana Viene anotando también Ronnie Rodríguez Están arriba las águilas, dos carreras por una Heath Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami El que anda sin pistola llega seguro al home Notamos que es un problema innecesario Entrega tu arma para que podamos vivir en palas Ministerio de Interior y Policía Metrallazo de Ramón Torres aquí La pelota básicamente pasa debajo del guante de Domingo Leiva Piense que él le llega al batazo Pero fue muy fuerte Y no pudo acomodarse para hacer la jugada Así que sencillo, que remolca dos vueltas de Torres Y las águilas toman el comando del partido El bateador de turno, presidente La temporada bateaba 2'34 Adelante Santana Línea de Heath Tsunami Dobla por tercera Francisco Peña El disparo viene a la goma, lo detienen en la antesala Yo creo que lo hizo bien El coach de tercera se llena las bases Heath, el picheo Lo bailó con swing Le tiró la rápida Se lo llevó con esa recta En la esquina de afuera Para terminar la entrada Ponchao Esto está que arde Lanzamiento de Núñez Con la pegada Y le rozó una mano Lo están enviando a la inicial Golpeado solo después de una Aquí hay leña patuel que venga Y sentir la alegría de los fanáticos Sin duda que es un momento puro de origen Como Ron Bermúdez Don Armando Reserva Pudo de origen Sí, en la En la muñeca Cerca de la muñeca izquierda No, derecha Cerca de la muñeca derecha Fue el roce Así que Bola baja Cuatro balas consecutivas Para Calixto Se anima Es el lujo y calidad Al precio que tú puedes pagar Pisos, baños, griferías Cocinas Embonado San Francisco De Macorís Arrabacoa Mau y Puerto Pata Se anima Dos Conecta batazo de línea Por la derecha La bola pica Allá va cortando Detienen a Solo en tercera A pesar de ser un gil larguísimo De Dani Santana De hecho a nombre que construye Conecta batazo corto De Gita Left Y se empata el partido A dos carreras Siguió para segunda Va el disparo Out en segunda Quiso correr más que la pelota Sócrates Brito Expuesto Out en la intermedia Y dos out Bases limpias ahora No dejes que te ganado Corre a la velocidad Del internet Del hogar más rápido del país Internet Altiz Confirmado por Oakland Esa llegó a 101 101 millas por hora Pero Otro hit en cero bolas Y dos strikes Contra Julián Fernández Y estamos viendo aquí La jugada otra vez En segundos De última hora Para evadir El guante De los filiadores Era algo que no se veía Anteriormente Y la jugada en segunda Se quedó A Terreno Peña en segunda Sacó el letazo A la derecha El segunda base Se la pasó al torpedero El disparo Primera Out en la inicial Jugada maestra Del segunda base Calixte A la derecha Se la pasó al torpedero Torres Por la vía 4-6-13 Produce el tercer out No dejes que te ha ganado Corre a la velocidad Del Internet Del hogar más rápido Del país Internet Altiz Confirmado por Oakland Con ese out sensacional Se va El cuarto de las estrellas Anotan una carrera Resumen De la asociación De la asociación Cibao de ahorros Y préstamos Después de tres entradas Y media La pizarra Linda marca Estrellas 2 Águilas 2 Healer un poco confundido Ya va a la espina La bola Atrás 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 La puso Amarillita El tercero de la temporada Doilo No tan distante Pero ahora Caliste Logra conseguir Este batazo Y se fue de línea Para marcar la diferencia En el partido En este cierre del quinto Caliste vuelve a ser oportuno Para el equipo de Águila Ciudadena La pone al frente ahora Tres carreras por dos El bat Dos y yo la transparencia Ronnie Rodríguez Tu prepago Altiz Se puso para ti Recibe esta 30 llegas Por 30 días En tu prepago Altagama Activa o recarga Ven a Altiz Finia Avejita El jardín central No pudo el intermedita Siguió para la goma Perdió la pelota Ya y se empata el juego A cuatro carreras Empatado a cuatro Responde Ramón Torres Con su empujada Número 14 De la temporada Cuatro a cuatro El partido Tsunami Una ola de limpieza Que arrasa Con el sucio Tsunami El que anda sin pistola Llega Segura El home No te busques Es un problema innecesario Entrega tu arma Para que podamos Vivir en paz Ministerio de Interior Y Policía Mira aquí Momento de suerte Si se quiere Para aquí La ciudad Ronnie tuvo que esperar Que el batazo pasara No fue muy buena La lectura Y estaba consciente Y estaba consciente El centrocampista Abrito Ver equipo Ver las estrellas Pero falló En el piso Ramón Torres Se fue al corredor Strike tirándole El hombre ponchado El disparo Safe Tú ves que el tira Tira malo Trató de tocarlo De espalda Gustavo Núñez Ponchado con un picheo alto Parece ser que había Corrido y bateo Hay dos outs La brasa entre tercera Y show de hit Se van a ir arriba Las águilas Anota desde segunda Torres La quemó entre tercera Y show lagares 5 a 4 Domina las águilas Hit tsunami Una ola de limpieza Que arrasa Con el sucio tsunami El que anda sin pistola Llega seguro al home No te busques Un problema innecesario Entrega tu arma Para que podamos Vivir en paz Ministerio de Interior Y Policía Bueno aquí La trajo lagares En el momento importante Oportuno Una vez más Ahí está la repetición El lineazo Y las águilas Vuelven a tomar control 5 carreras por 4 Era batear Johan Camargo Picheo de Peralta Aquí viene Machucón lento Atrapa bien el pitcher Por su derecha Suelta un fuetazo A primera Out por la vía 13 No de que Va a ser limpia Azunauta En el séptimo Lo bailó con swing Se fue con 3 Betancura Tres bolas Sin strike Familia de Julio Hermano o Padre Como extra sector De Pucamayna También en Julio Si Bueno el extra sector De la Pucamay Merajamiento De Moreno Adentro 4 malas consecutivas La energía Es vida Para impulsar La golpea 4 malas Para Leodita Aquí hay leña Patuel Que venga Y sentir la alegría De los fanáticos Sin duda Que es un momento Puro de origen Como Robert Budez Don Armando Reserva Puro de origen Se fue el corredor Tomó buen brinco El disparo es abierto Sigue para el jardín central Va para tercera Tavera Se desliza Quieto en tercera Patazo La izquierda Se tira No puede La pelota Va de hit Al central Y viene trotando La número 6 Para las águilas A él le dicen La patada Llegó a 17 Empujadas Tsunami Una ola de limpieza Que arrasa Con el sucio Tsunami El que anda Sin pistola Llega Segura El home No te busques Un problema innecesario Entrega tu arma Para que podamos Vivir en paz Ministerio De interior Y policía Bueno en que momento Aquí Lagares El partido Se llama Juan Lagares En este momento Hit Pro Lanzamiento De dos Se va a apuntar Quiero tener su estelar Para el primer juego Lo bailó Con swing Que fue con picheo Algo Para comenzar Jugando Patazo lento Por primera La tiene La lista Lista Filia Le pasa Al pitcher Out Por la vía 31 Recoja Que ganaron Las águilas Victoria Para las águilas 6 a 4 Frente a las estrellas Orientales Su número 20 De la temporada Su número 12 Aquí en el estadio Cibago El baño de la muerte Ganaron las águilas Juego importantísimo 6 por 4 Frente a las estrellas Las águilas Siguen volando Alto y pico Señor director